Bueno, primero saludarla a todos y a todos. Para nosotros este es un momento muy importante, que tiene mucho entusiasmo. Disculparme porque hay tareas del pasado que no hemos resolvido, no hemos sido capaces de resolver, y hemos tenido que postergarlas, pero ayer empezamos a discutir el fin del binominal, a las 12 del día y hoy día a las 8 de la mañana, votando toda la noche, les puedo decir que hemos dado un paso importante en mejorar nuestra democracia, porque le hemos dicho chao al binominal en el Senado de Chile. Siguiente. Yo creo que algo muy importante. Yo no tengo un discurso, eso va a ser mañana, junto con la Presidenta Bachelet, que va a inaugurar formalmente este encuentro, la senadora Isabel Allende, el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, y yo mismo. Solo quería estar acá, para decirle que nuestros senadores no están aquí, porque están algunos todavía votando los últimos artículos, y decirles que yo quiero darle la bienvenida, pero a nombre de la Comisión del Futuro. Y la Comisión del Futuro es una comisión permanente del Senado, pero que tiene una característica. Esta comisión la conforma no solamente los senadores, yo quiero dar entonces la bienvenida a nombre de los senadores, a nombre de la Academia de Ciencia, que ha sido parte, que ha sido fundamental justamente en el desarrollo de la Comisión del Futuro y de esta misma iniciativa, y ahí está su presidente, y hay varios representantes, a nombre de los rectores de universidades, a nombre de los representantes de la sociedad civil, del mundo de la ciencia, porque son parte de esta comisión. Y esta comisión es justamente un desafío colaborativo, que quiere romper los compartimentos, y que quiere construir diálogos en un mundo que está separado, pero que quiere estar unidos. Y justamente la idea de este encuentro al futuro, yo digo siempre en una terapia, donde se tienen que construir conversaciones democráticas, pero que no sean verticales, que no sean de arriba para abajo, que sean colaborativas, que sean de abajo para arriba, y que justamente unen lo que está dividido. Por eso que en este encuentro hay desde astrofísicos, hay desde personas que están en la frontera de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la nanotecnología, pero también hay quienes están en el ámbito de la poesía, de las ciencias sociales, de la filosofía, porque esa es la única manera de entender el futuro. Michel Brunet decía algo muy interesante el otro día, decía, el futuro no genera experiencia. Para entender el futuro hay que entender el pasado, ahí está nuestra experiencia. Y esa experiencia está en la astrofísica, mirando el universo, que es el pasado lejano. Está en la paleontología para entender lo que le ha sucedido a la vida, a la historia de la vida en el planeta y a nuestro planeta, y procesos que seguramente se van a volver a ocurrir, como el calentamiento global, que seguramente ocurrió ya varias veces la historia de la vida de nuestra humanidad, de nuestro planeta. Y evidentemente ese es el desafío, pero también el desafío es intentar gobernar el futuro. Porque nosotros también queremos generar una cierta reflexión intelectual en un tiempo donde no hay reflexión intelectual, en un tiempo donde están desapareciendo los intelectuales, porque justamente la vida que estamos viviendo, la velocidad de la vida de los cambios, la emergencia de una nueva civilización es más bien marcada por un mundo que pudiéramos llamar líquido, que la velocidad de las cosas hace que vivamos en una sociedad casi pornográfica, donde nos desnudamos en las redes sociales, donde el mundo está cambiando, pero tal vez con poca comprensión y poca reflexión de cuál es la sociedad que está emergiendo y cuál es el mundo que queremos construir. La ciencia, las ciencias duras, las ciencias sociales son neutras. No nos van a resolver los problemas. De nosotros depende que esa ciencia y las ciencias sociales, que son fundamentales para poder entender las ciencias duras, nos permitan gobernar el futuro. Las ciencias pueden ser un instrumento de desigualdad, de opresión, de control, o pueden ser un instrumento maravilloso de emancipación, de libertad y de progreso. De nosotros depende, pero depende de que exista esta conversación democrática. Que no dejemos en manos de otros las decisiones justamente que tenemos que tomar, que tenemos que asumir. si la ciencia, o más bien si los ciudadanos, si la política, los parlamentos no entienden lo que está ocurriendo en la frontera de la ciencia, difícilmente van a poder incidir y decidir y gobernar el futuro. Y otros van a tomar las decisiones por nosotros. Por eso que yo solo quiero dar esta bienvenida con mucho cariño y con mucho entusiasmo a todos. es ya una institución cuando uno logra haber hecho cuatro congresos del futuro y esperamos que haya muchos más. Pero este no es el único evento. Hay un trabajo permanente durante todo el año de diálogo con la ciencia desde los niños pequeños. Pero la ciencia en los niños pequeños no solo la ciencia. Es la capacidad de salir del anacronismo, de dejar atrás una visión de educación que reproduce un mundo que ya no existe, un mundo autoritario de pensamiento jerarquizado y justamente desde los niños enseñarles música, enseñarles policía, filosofía, matemática, física, justamente para que puedan ser capaces de construir y inventar el mundo que viene. Yo siento que hay un link muy cercano entre el arte y la ciencia. La ciencia no es un arte, es un descubrir, es un inventar. Y el arte es una ciencia, la capacidad de descubrir y inventar es tal vez las mayores bellezas que tiene el ser humano y que nos diferencia de otros mamíferios y otros seres vivos. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que poner a disposición del mundo que queremos construir para generar una mejor sociedad. Así que mañana vamos a inaugurar esto solo que haría a nombre del Senado, a nombre de la Academia de Ciencias, a nombre de los rectores de universidades, a nombre de Más Ciencias para Chile, a nombre de todos darle la bienvenida y agradecerle el trabajo que ha hecho cada uno de los que están acá, Juan Walker, Carolina Muñoz y todos y los funcionarios de este Senado y todos los que han colaborado para que eso sea posible. Así que bienvenido y que este sea un gran encuentro que permita a todos crecer un poco más y entender más la sociedad y el mundo que viene y poder gobernar el futuro y no quedarnos en el pasado. Muchas gracias.